Tu bebé mide ahora unos 45 centímetros y pesa dos kilos y medio. La primera evacuación, el meconio, ya está en el intestino de tu bebé. Todos los huesos de tu bebé son ya firmes, solo el cráneo sigue siendo blando. Es probable que tu bebé esté ahora tumbado con la cabeza hacia abajo en posición de parto. Si todavía no es el caso, hay terapias alternativas que pueden ayudar. Si esto tampoco funciona, puede que tu bebé tenga que nacer por cesárea. En este momento es posible que también tengas que lidiar con la hinchazón o el estreñimiento más a menudo. Aunque tu bebé haya ganado peso, esto no significa necesariamente que tú también vayas a ganar mucho. Algunas mujeres pueden incluso perder algunos kilos antes de dar a luz. Ahora es el momento de empezar a pensar en la vida después del nacimiento. Si aún no has dejado de trabajar, te recomendamos que lo hagas ahora. Si ahora tienes contracciones que se producen aproximadamente cada cinco minutos y duran al menos una hora, es hora de ir a la clínica. También puedes perder líquido amniótico. No te asustes. Aún así, díselo a tu médico o matrona. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.